¿Qué pasa si Meghan Markle ha causado polémica y controversia? Paul Burrell, el ex mayordomo de la princesa Diana, y quien la acompañó desde 1987 hasta el día de su muerte, advirtió a Meghan que debe tener cuidado con lo que desea, porque aunque pueda parecer un sueño ser parte de la realeza, la realidad es muy diferente. ¿Qué pasa si Meghan Markle ha causado polémica? Pesada este año, ya advirtió del estrés que puede generarle estar siempre en el ojo mediático, como sucedió con su suegra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!